El otro día recibí un bonito detalle de la marca de tabletas digitales Gaomon, pidiéndome que enseñe y pruebe una de sus tabletas más sencillas pero eficaces. Así que hoy, con el profesor Saitama, nos estrenaremos con un unboxing en este canal. La tableta digital Gaomon S620 es una tableta ideal para principiantes, para todo aquel que empiece con el dibujo digital y no quiera o pueda invertir una gran cantidad de dinero. Pero, ¿realmente merece la pena esta tableta digital? Yo estoy acostumbrado a dibujar con una guija PD1560, también de Gaomon, y que dispone de monitor. Así que será un reto utilizar una tableta como esta, pero vamos a abrir el producto, a analizarlo y haremos una ilustración concreta para ver el resultado. Bien, vamos a abrir el paquete que contiene la Gaomon S620. Estoy comentando mi propio vídeo grabado, ya que tuve un pequeño problema con el micro, cosas del primer unboxing, y me siento como un Manolo Lama. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué trae la caja, además de la tableta Gaomon. Aquí pensaba que ponía un bonito mensaje para el profesor Saitama, pero no. En la próxima quizá. Esta tableta digital es muy pequeña, de tan solo unas 6 pulgadas, pero esto es una gran ventaja, ya que la podrás transportar de cualquier forma al no pesar ni ocupar casi nada. Vemos que trae un guante, algo que parece una tontería pero que para mí no lo ves, ya que se agradece dibujar sin poner toda la mano en la tableta. Aquí podemos ver el adaptador USB. Y ahora la parte que más me gusta cuando abrimos un paquete de una tableta digital, el lápiz. Luego miraremos más en detalle cómo funciona. Recuerda que además de poder utilizarla en el PC, esta tableta digital tiene conectividad con los teléfonos móviles que tengan Android. Una cosa que me gustó mucho ver, y que no venía en mi vieja PD1560, es este estuche para el lápiz. Me parece súper útil para proteger una de las partes más delicadas de una tableta, su lápiz. En algunos modelos llega a ser más caro que incluso la propia tablet. Voy a empezar a desempaquetar la tableta, que como dije antes, es que pesa poquísimo y es súper manejable. Podemos ver que viene con 4 botones Express Key, que sirven para poder configurar nuestros atajos de teclado y así acelerar en el proceso de dibujo o animación, que realmente todas estas cosas se agradecen. Ahora es el turno del lápiz AP32. Que un punto a favor respecto a mi anterior tableta gráfica, es que este modelo de lápiz no necesita un cable para dibujar ni pilas. Podrás dibujar ahora sin necesidad de cargar nada, ya que es una tecnología de carga pasiva. Además, viene con dos botones de acceso rápido para que sean configurables al igual que la tableta digital, que disponía de 4. Lo siento, pero no puedo resistirme. Vamos a ver qué tal queda el estuche para proteger el lápiz AP32. El guante, si no lo desempaquetaba, moría. Es una chorrada, pero estas cosas me encantan. Son pequeños detalles que me gustan. Ahora, cuando la instalemos y empecemos a dibujar, os comentaré qué tal es el pacto que tiene, pero de momento la tableta transmite mucha fluidez. Eso me gusta. No se nota nada de resistencia al pasar la punta por la tableta. El paquete incluye 8 puntas para el lápiz y un clip para poder cambiarlas. Ahora vamos a cambiarnos de las minas para que podáis ver lo simple que es. Simplemente utilizamos este clip en modo de pinza y así estiramos un poco. Sin hacer nada más, lo podemos sacar. Después, para meterlo, es simplemente hacer un poquito de presión y veremos que la punta entra sin ninguna complicación. Ahora que hemos visto lo que incluye el paquete de la tableta digital, vamos a instalarla en el PC antes de empezar a dibujar. Os explico cómo. Súper sencillo. La Gaomon S620 es compatible con Windows, Mac y Android y para instalar la consola en la que poder configurar la tableta, simplemente es necesario bajar un archivo de su web oficial y después instalarlo. No te preocupes que dejaré el enlace directo en la caja de descripción. Simplemente aceptamos y se nos abre el panel. Aquí podemos por ejemplo configurar la presión del lápiz que puede ejercer. Aquí podemos configurar las Express Key, que comentaba antes, para los accesos rápidos. Y aquí en el área de trabajo podemos seleccionar en qué parte de la pantalla queremos dibujar. Bien, vamos al lío de Montepío. Vamos a hacer una ilustración de Rick, porque no quería complicarme demasiado al no tener mucha experiencia en este tipo de tabletas, ya que como he comentado antes, yo he utilizado una tableta con pantalla, por lo que volver a una tableta que tengo que mirar al ordenador directamente me cuesta un poco. Entonces vamos a utilizar como primera toma de contacto el programa de ilustración gratuito Krita, que ya ha salido alguna vez en este canal. Ahora mismo estoy utilizando una capa borrador en la que estoy dibujando con un color azul. He bajado un poquito la opacidad para después poder calcar encima. De momento todo perfecto, quitando el tema de que tengo que ir mirando a la pantalla, en lugar de estar mirando a mi mano al dibujar, que es un poquito complicado al principio, veo que va muy fluido. Va muy fluido, no tiene lag, que eso es una cosa muy importante en las tabletas digitales, que no tenga nada de lag al dibujar. Y sobre todo el trazo. Como comentaba, este lápiz tiene niveles de presión igual que la tableta, por lo que, mientras estás dibujando una línea, verás que tiene, según lo que vayas apretando, te hace la línea más gruesa o menos. Eso, para dar profundidad, nos viene perfecto. Y sobre todo que parece muchísimo más real, parece que estés dibujando en papel. Bien, ahora que he acabado el borrador, le bajo la opacidad a la capa que teníamos de borrador, creo una nueva y empezaremos con el cleanup. Vamos a configurar, eso sí, el estabilizador para la línea negra porque, como comentaba, me cuesta un poquito. Bien, y con esto teníamos líneas firmes y seguras. Vamos repasando todo el personaje. De momento no se queja la tableta, eh. El primer contacto sigue siendo muy positivo. Voy eliminando todas las líneas que se han cruzado. Siempre intento salirme un poco de la línea, porque así hago el trazo un poco más firme. Después prefiero eliminar el trozo sobrante. Aquí al igual me pongo a hacer pruebas con el círculo. Vamos a utilizar la herramienta que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, una vez que hemos acabado de pasar el dibujo limpio, lo que voy a hacer es, aparte de quitar la capa borrador que teníamos debajo, voy a dejar simplemente la capa en limpio. Voy a importar una imagen random de Ricky Morty, para poder ir con el gotero cogiendo los colores que utilizan en la serie. Así iremos uno a uno pintando por áreas. Podría utilizar el bote de pintura para pintar directamente, pero la verdad que como la tableta me está gustando como tiene el tacto, he preferido utilizarlo en modo pincel. Además que son áreas muy simples y muy pequeñas, pero la verdad que se agradece. Y este es el dibujo final, que hemos hecho con la nueva Gaomon S620. He optado por un dibujo sencillo, como podía ser Rick, y a medida que iba dibujando he pensado que podía hacer algo un poco más complejo, pero como primera toma de contacto ya está bien. Personalmente me ha encantado el lápiz, se nota que es de muy buena calidad y la precisión en la presión es increíble, haciendo la pincelada más gruesa o fina según la presión que hagas. Quizá para mí el tamaño que tiene es un poco reducido, ya que queda algo justo en ilustraciones grandes, pero si te acostumbras puedes hacer cosas muy chulas. Entonces, para mí, sobre la pregunta de si merece la pena esta tableta digital, te diré que claramente sí. Si en mi época hubiera tenido una tableta como esta, habría sido increíble, ya que yo, para hacer dibujos digitales, escaneaba las ilustraciones o les hacía una foto con el móvil para digitalizarlas con el mouse, repasando la línea con el ratón. Recomiendo al 100% la compra, sobre todo si es tu primera tableta digital y estás iniciándote en este mundillo, ya que el precio que tiene es simplemente ridículo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!